Saludos desde Labores y Punto, hoy vamos a aprender a hacer el punto palmerita Esta trenza está hecha en punto liso y a los laterales he hecho punto bobo También se puede hacer el punto de revés Es una trenza que no es reversible y es muy sencilla de hacer En total he puesto 20 puntos en la aguja Los 12 puntos del centro es donde vamos a tejer la trenza Y los 4 puntos de los extremos tejeremos el punto bobo Vamos a empezar la primera vuelta Y tejemos los 4 primeros puntos de punto bobo Y vamos a empezar con la trenza Para empezar la trenza hacemos 4 puntos de punto de derecho Cogemos vaga y tejemos 2 puntos juntos del derecho A continuación hacemos una disminución simple Pasamos el primer punto sin tejer El siguiente punto lo tejemos del derecho Y el punto que hemos pasado sin tejer lo sacamos por encima Y cogemos vaga A continuación hacemos 4 puntos de derecho Y los 4 últimos puntos los tejemos de punto bobo Vamos a empezar la segunda vuelta Y hacemos los 4 primeros puntos de punto bobo Los siguientes 12 puntos que corresponden a la trenza Los tejemos del revés Y los 4 últimos puntos los tejemos de punto bobo Estas 2 vueltas tenemos que repetirlas un total de 10 veces A la vuelta número 11 es cuando vamos a hacer el cruce de puntos Una vez hemos tejido las 10 vueltas Vamos a empezar la vuelta número 11 Que es donde vamos a cruzar los puntos para hacer las trenzas Empezamos tejiendo los 4 primeros puntos de punto bobo Y a continuación sacamos 4 puntos de la aguja Y los ponemos en la parte de detrás de la labor Y tejemos los 2 puntos siguientes al derecho Y ahora volvemos a montar los puntos que hemos sacado Una vez montados tejemos los 4 puntos que hemos sacado del derecho A continuación sacamos los 4 primeros puntos de la aguja Pero esta vez los vamos a poner delante de la labor Los primeros 4 puntos que sacamos los ponemos detrás Y los 4 segundos puntos que sacamos los ponemos delante Y tejemos los 2 puntos siguientes Una vez los hemos tejido Con cuidado montamos los 4 puntos que hemos sacado Y los tejemos al derecho Luego tejemos los 4 puntos siguientes de punto bobo Empezamos la vuelta número 12 Y tejemos los 4 primeros puntos de punto bobo Los 12 puntos siguientes los tejemos del revés Y los 4 últimos puntos los tejemos de punto bobo A partir de ahora tenemos que repetir desde la vuelta número 1 Hasta la vuelta número 12 Tantas veces como necesitemos para finalizar el proyecto Saludos desde Labores y Punto